El auditorio de la Escuela Normal de Arguin Vallecillo Quintanilla en Chinandega fue el punto de encuentro para delegaciones de los 13 municipios del departamento que asistieron para celebrar el Día Nacional del Maestro en este acto coordinado por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden organización gremial revolucionaria con una larga trayectoria de lucha contra las injusticias y en defensa del Magisterio Nacional que hoy festeja en paz, amor y unidad con este buen gobierno revolucionario la restitución de todos sus derechos Los maestros somos constructores somos constructores y transformadores de la sociedad a través de los valores, con el ejemplo y con una preparación cada día como mejor maestro para dar mejor calidad educativa El Día del Maestro y la Maestra en estos últimos 12 años que junto al comandante Daniel han estado construyendo la reconciliación, la paz, la seguridad en nuestro país es decir, por eso con orgullo nosotros decimos que del que enseña alabemos el estro bendigamos su vida y su ejemplo esos son los maestros y las maestras La jornada se convirtió en el disfrute de un emotivo acto político-cultural que abrió el telón para múltiples expresiones artísticas de los maestros chinandeganos que a través del canto, la danza y dramatizaciones fono-mímicas llenaron de aplausos, alegrías y sonrisas este evento que festejó la gesta heroica del maestro Emmanuel Bongalo y Rubio cuando en el año 1855 incendió el mesón de Rivas como un acto lleno de valor y sacrificio ante los filijusteros que pretendían abeñarse del país en esa época Educando por la paz porque queremos que desde nuestros hogares la paz se fundamente y que vaya en pos de las elecciones de 2021 para que podamos seguir gozando de victorias y más victorias ni un paso atrás El mensaje es para la nueva generación de que el maestro no deja de aprender nunca con los nuevos proyectos que el comandante Daniel Ortega nos ha regalado creo que es para fortalecer la educación las nuevas estrategias cada día nosotros los maestros tenemos que seguir adelante Maestros Educando por la Paz con Daniel 2021 se constituyó en el lema de esta jornada festiva del Magisterio Occidental que rindió homenaje a los héroes y mártires de la Revolución de igual manera ratificaron su compromiso de seguir trabajando en la multiplicación de la paz y el amor desde sus aulas de clases así también el evento fue propicio para la entrega de diploma de reconocimiento a maestros y maestras destacados por su labor cotidiana en áreas de la paz y el trabajo organizativo de Anden De Chinandega, Jair Carrillo Multinoticias